El día martes también tenemos una intervención por artículo 50 y por el marco de la ley 2785, o sea, de violencia familiar, donde una joven son adaptados de que el hermano al parecer había manifestado intenciones de quitarse la vida. Además, el día anterior se habían hecho unos cortes y a raíz de la solicitud de la madre, que lo ha acompañado al hospital, tomamos conocimiento de esto. Y al día siguiente, en la casa de la hermana, ahí en el sector del barrio Alto del Sur, este joven, bueno, al parecer se había armado con una especie de arma casera y bueno, ahí fue donde el personal policial tuvo que intervenir y logró demorarlo y secuestrar esta acta. ¿Por qué 2785? Por la situación que pone la mujer de violencia familiar que tiene, donde el hermano manifiesta intenciones de quitarse la vida, y esta situación de violencia es donde nosotros le damos intervención a la justicia para que tome conciencia. ¿La Fiscalía Local es la región de la justicia? Sí, en un juzgado de familia. Tenemos anoche 21 a 15, un jovencito, 12 años, bueno, intentó, se trajo una bicicleta de Mountain Bike, un rodado 29, que había sido dejado en el hall de entrada de la farmacia acá del Comercio Cucuelco. Bueno, el propietario detectó esta situación, dio aviso a policía, bueno, personal policial con las características de la bicicleta y de la persona que había se traído en el rodado, logran darle alcance ahí en calle Matorra y el demás, ¿sí? Cuando lo demora se dan cuenta que es un chiquito de los años. Así que bueno, los trámites de rigor de pasarlo por el salón médico y entrenado a su progenitor.